Hace poquito y es que es de mis favoritos porque es de pues lo típico que sale tal cual en la serie es la Death Note Y que viene en esta cajita por cierto Y os lo voy a enseñar porque es que no tiene desperdicio Es que es un producto que está muy bien porque es tal cual en la serie Te viene al principio con sus plateados y sus cosas Todas las normas Y luego te vienen al principio escritos algunos nombres como la serie Y el resto es un cuaderno normal Si escribes el nombre de alguien y pasa algo luego dicen que es un cuaderno normal Yo no digo nada Así que nada, que lo tenéis con un descuentito que de normal pues cuesta 9,90 Así que ahora tiene un 30% me parece, se quedan 6 eurillos por ahí Y eso, lo tenéis en mafriquileria.com Y aprovechad que hoy es el último día de descuentos O sea que último momento ya, bueno, hay muchas eh Pero último día de descuentos ¡Gracias! ¡Gracias!